Enclavada en la tranquilidad del sector costero de Peyuco, la sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile destaca por la excelencia e innovación en su oferta académica, orientada a las principales actividades productivas y económicas de la región de los lagos y del sur austral de Chile. Con 21 años de trabajo en la zona, en base a premisas como la ciencia, la tecnología, la innovación, la investigación, la responsabilidad social universitaria y las ciencias y las artes, la universidad ha desarrollado un sistema de educación superior complejo y competitivo, jugando un rol preponderante en la formación de profesionales integrales para la región y el país, gracias al importante desarrollo en docencia, investigación, extensión, tecnología e infraestructura y la acreditación institucional que la Comisión Nacional de Educación le ha entregado en todas sus áreas por el periodo de seis años. La sede de Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile está ubicada en un lugar extraordinariamente cercano a la ciudad, en un barrio muy tranquilo y con una infraestructura que permite recibir a los estudiantes sin problemas. El entorno, la infraestructura, más actividades que ellos podrán participar mientras son estudiantes, ya sea en el deporte, ya sea en el coro de la sede o en actividades como vincularse con el medio. Actualmente, la sede Puerto Montt de la UACH mantiene una oferta académica de pregrado de primer nivel que la han llevado a posicionarse como una alternativa de relevancia para formar profesionales en la zona, con carreras en el área de la salud y el comportamiento como fonaudiología, tecnología médica y psicología, en el área de las ingenierías, con ingeniería en acuicultura, ingeniería civil industrial, ingeniería comercial e ingeniería en computación y pedagogía en educación diferencial en el área de las pedagogías. Para el 2011, la Universidad Austral de Chile sumará en la capital de la región de los lagos dos nuevas carreras, pedagogía en matemáticas e ingeniería en información y control de gestión. Pero además, la UACH en Puerto Montt cuenta con un notable desarrollo en investigación en el área acuícola, a lo que suma una fuerte interacción en posgrados e investigación con universidades nacionales e internacionales y el haber consolidado diversas unidades prestadoras de servicios y un área artístico-cultural con énfasis en la música, el canto coral y el folclor. Somos la única universidad en la región que está acreditada por seis años. Todas las carreras deben acreditarse. Ese es el sello que marca académicamente una universidad. Y nosotros estamos caminando a la acreditación de todas las carreras. Y en el área de la investigación, queremos, así como el desarrollo de la acuicultura es fuerte en la sede de Puerto Montt, queremos potenciar las otras carreras. Y de hecho, estamos haciendo un tremendo esfuerzo para que los académicos de las diferentes escuelas postulen y vayan a obtener su título, su grado de magíster o doctorado en el país o en el extranjero. Eso va a marcar la diferencia como universidad, que los cuerpos académicos todos tengan un estudio por grado. Hay 28.000 profesionales que se han formado en la Universidad Austral. Eso es lo que hace que la vida le cambie al estudiar en la Universidad Austral de Chile. Por ello, el convertirse hoy en un estudiante de la UAH en Puerto Montt no solo implica recibir una formación académica de primer nivel y una formación general que le permitirá en el futuro convertirse en un profesional integral, sino además el poder ser parte de una familia universitaria de prestigio, reconocida y valorada por la comunidad, instituciones y empresas. Porque la Universidad Austral de Chile es una casa de estudios superiores comprometida con el desarrollo de la región suraustral de nuestro país, y en especial de nuestra región de los lagos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!